¡Suscríbete al canal! Hoy estamos aquí para mostrar un poco lo que es el Muro, Museo del Rock Santafesino, llevado a cabo por varios integrantes, pero uno de ellos es Lito Nevia y Jorge Lionch. Se toma de partida la banda Gatos Salvajes, que se dice dentro de la historia del rock argentino que es la primera en ser parte y llevar a cabo lo que es la gran historia que tenemos. Como me verán, estoy lukeada, estoy con los redondos, fallé en esa, tengo que conseguir una acá de los gatos o de alguna de las bandas o artistas reconocidos. La verdad que está súper interesante, de jueves a domingo de 17 a 21 horas, hay un montón de actividades. Como les dije, tomando desde partida aproximadamente de los años 60 hasta la actualidad, un montón de artistas, hay varias cápsulas, un montón de contenido. Así que prepara el mate, prepara el té y café, lo que estés haciendo y vamos a recorrerlo y conocerlo un poquito más. ¡Vamos! Y acá nos encontramos en una de las exposiciones que se llama El Grito Primal del Rock Nacional. Como les comentaba, está dedicado, en este caso, en las épocas de 1965 y 1976, tomando como punto de partida a los Gatos Salvajes, que su primer disco se llevó a cabo a su fundación, se llevó a cabo con Ciro Fogliata y Lito Nevia, entre otros participantes. Fue aquí en Rosario y es considerada una de las primeras bandas o primer banda de rock en castellano. Está bastante ambientado en los 60, la verdad que soy súper fan de esta época. Es más, acá a mis espaldas tenemos un tocadiscos, pero la verdad que en los años 60 el rock era realmente una fiesta y acá lo podemos ver, en el cual en los años 60 se llevó a cabo la Revolución Libertadora. Se había mostrado cómo era, era el comienzo de un proyecto político, militar y autoritario, en los cuales una de las previsiones era bailar rock, donde la sensualidad, el erotismo y el placer fueron temidos como sexualidad a cielo abierto. Como que me siento en una cápsula realmente del tiempo, está muy bueno. Se sitúa en el lugar, tenemos lo que es la bebida que estaba de moda en el momento, tenemos distintos tocadiscos Y acá nos encontramos con resistencia, pequeños sabotajes y respiros. Esta época se sitúa del 76 al 86, acá estamos hablando de plena dictadura militar, donde se le consideraba al rock como un cáncer, se le decía, para lo que era el joven argentino. Que inclusive ya en esta época empezamos a conocer a algunos artistas que al día de hoy siguen tocando, que son León Gieco, Fito Paez, Charly García, por nombrar a algunos otros, mujeres también. Inclusive también dentro de aquella época vamos mostrando un poco, porque la verdad es increíble cómo te van situando y te llevan. También nos encontramos con Silvina Garré, que era una de las que les comentaba que empezó a tocar. Se encuentran también, que se empiezan a desarrollar lo que son las revistas subterráneas, que solo en pequeños lugares era donde se podían conseguir, que contaban un poco sobre el rock, lo que estaba de moda en aquel entonces. También dentro de lo que era la SIDE, se llamaban y muchos se llamaban también un poco, por así decirlo, a los que se sabía que cantaban, que tocaban, porque eran fuertemente reprimidos. Recordemos, como dije antes, en este momento de la música, era clave, era momento de resistencia, era, como dice el nombre, resistencia a pequeños sabotajes y respiros. El rock era una forma de hacer justicia, de contar la verdad y de lo que estaba pasando. Y muchos fueron reprimidos, muchos se tuvieron que ir del país. Se forman las bandas, como dije antes, Erujirán, Nito Mestre, María Rosa Llorio. Pero la verdad que esta época es sumamente clave e importante para lo que es el rock, porque gracias a ellos, a haberse plantado, por así decirlo, a lo que pasó en aquel entonces, hoy en día lo podemos seguir contando y tener esos recuerdos. Y acá ya nos encontramos en Agua Dulce que resuena en la madera, situado en 1983 y 1990. Acá ya estamos hablando y estoy caminando porque, como verán, esta ya es la etapa de lo que es el final de la dictadura, el principio de la memoria, la verdad y la justicia. Esto representa un poco también a lo que son las abuelas de Plaza de Maya, hablándolo, se me eriza la piel. Conocemos ya un rock más conocido, más situado, más que habla sobre lo que está pasando. Empezamos a conocer algunas bandas, como lo que es la música del interior, se le dice, o más conocida como Trova Rosarina. Otras más que resuenan hasta el día de hoy, de algunas canciones como Los Abuelos de la Nada, Saas, Virus... Más o menos desde el 82, el rock experimenta un impulso paradójico. Por la Guerra de las Malvinas, que se sitúa entre esta época, se prohíbe emitir música en inglés y el rock nacional. Vuelve a rotar en las radios argentinas y convoca miles de personas en eventos masivos. Bueno, y acá como veíamos con el nombre que es sumamente original, estamos situados ya, seguime Fran, vamos a mostrar un poquito más, de los 90, principios del 2000, en el cual ya estamos hablando de una época en la cual se busca libertad, igualdad, con la caída del muro de Berlín, con los problemas económicos que atraviesa la Argentina. Estamos viendo un cambio bastante generacional, cambio también de era, inclusive. Tenemos ya unas bandas más consolidadas, si hablamos a nivel nacional, tenemos Los Redondos de Ricota, valga mi nombre, Soda Estéreo. Pero, claramente también volviendo a lo que es lo provincial, tenemos a Fito Páez. Tenemos también otras bandas que resuenan un montón, como Color Chino, Abre Puertas, un montón, Sicarios, muy copadas todas. También hay algunas, por ejemplo, que estábamos viendo con Fran, que se llama Mortadela Rancia, bancamos el nombre, en el cual cuentan un poco sobre el descontento a nivel nacional y lo que estaba pasando en aquella época. La verdad que, para mostrar y situarnos un poco en cómo fue creciendo el rock provincial y nacional, obviamente provincial, que es donde nos estamos situando ahora, está muy buena la propuesta y cómo todo nos fue llevando de a poquito hacia donde estamos hoy en día. Y como dijo uno de los cantantes más conocidos a nivel nacional, pero que obviamente es provincial, nadie puede y nadie debe vivir sin amor. Y hasta acá el programa del día de hoy. Me estuvieron viendo un poco de delante, detrás, jugando con ustedes, mostrándoles, porque la verdad es que había muchísimo para ver y para mostrar y por eso también estuve... Y hasta acá el programa del día de hoy, también un poco de microculto. Estuve con ustedes, detrás de ustedes, un poco de voz en off, pero la verdad es que había muchísimo para mostrarles y no queríamos dejar de mostrarles ningún pedacito de cada uno de las bandas, de los cantantes que fueron parte y son parte hoy en día. Porque esto lo dije también en un microculto de no me acuerdo qué episodio, así que vayan a verlo. Que no hay nada más lindo que conocer la historia que por quienes la vivieron. Así que muchísimas gracias a quienes organizaron este evento, a todos los cantantes, bandas de la provincia y a nivel nacional, obviamente provincial, que fueron parte y son parte de nuestra historia y que quisieron contarnos un poquito. Porque gracias a ellos hoy en día el rock está más vivo que nunca. Y con estas fotos hermosas de fondo que cuentan un poco también la historia, me voy y despido el programa. No se olviden de seguirnos en nuestras redes y nos vemos la próxima. Chau, chau.